Reprobable la actitud tomada por el visitador adjunto de la Comisión de Derechos Humanos en Cozumel, Jorge Irizón Marrufo, al ocasionar un accidente durante los festejos del grito de independencia cuando manejaba su vehículo en estado de ebriedad. Definitivamente, yo creo que parte de nuestra responsabilidad como funcionarios, pues es no solo en horas de trabajo, sino también fuera de la oficina, cuidarnos porque es parte de nuestra responsabilidad y tenemos que ser ahora sí que más que un funcionario más, recordemos que estamos sirviendo a la ciudadanía y que esto implica que nuestra responsabilidad es mucho mayor de la que tenemos. El subsecretario del ayuntamiento dijo que será el gobierno del estado el que determine el futuro de este funcionario al Frente de Derechos Humanos en la isla, quien deberá pagar todos los daños ocasionados a la patrulla que chocó cuando conducía en estado de ebriedad. Definitivamente, cada ciudadano que cometa, que sea culpable de un accidente, pues tiene que cubrir lo que realmente ocasionó. Y en este caso, que lesionaron a una patrulla, si él es culpable, ahora sí que tiene que pagar los daños. Bueno, es como que también somos respetuosos, el ayuntamiento es respetuoso de todas las instituciones. En este caso, es una dependencia del gobierno del estado. Yo creo que ahí los que tenían que intervenir directamente sería el gobierno del estado y la dependencia donde él es parte de la dependencia. Yo creo que ahí ellos tienen que ver en qué situación, si corresponde o no corresponde a la sanción. Recordemos que son ellos los que tienen que dictaminar. Nosotros somos un municipio, que somos parte del municipio de Cozumel, pues que estamos también atentos a todo lo que sucede y que también, si hay que hacer sus recomendaciones pertinentes al caso, pues se tendrán que hacer. Sin embargo, ¿es reprobable la actitud que en un momento dado tomó esta persona? Definitivamente, es reprobable para todo ciudadano que en esta realidad cometa un tipo de accidente como el que le sucedió a él y sobre todo que asimilen su responsabilidad personal. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Francisco Osorio. Gracias por ver el video.